Fue tan bonito y tan inesperado Es algo que yo no tenía planeado Volverme a enamorar, pero te vi llegar Y sin tener que abrir mi corazón Tú ya habías entrado Y es que como no te voy a amar Si me das mucho más de lo que había soñado Y si tuviera que elegir un día otra vez te amaría Con los ojos cerrados Por ti me levanto con una sonrisa Contigo las horas caminan de prisa No hay nada en el mundo mejor que tus besos Y tus dulces caricias Me haces el hombre más afortunado Es un privilegio tenerte a mi lado Cuando estoy contigo y me robas un beso Me siento soñado Y si tuviera que elegir un día otra vez te amaría Con los ojos cerrados Y con los ojos cerrados mi cara Y esa lampineda mamacita Por ti me levanto con una sonrisa Contigo las horas caminan de prisa No hay nada en el mundo mejor que tus besos Y tus dulces caricias Me haces el hombre más afortunado Es un privilegio tenerte a mi lado Cuando estoy contigo y me robas un beso Yo me siento soñado Y si tuviera que elegir un día otra vez te amaría Con los ojos cerrados 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 Gracias.